Sí, realmente el día 23 advertimos que se habían producido unos afloramientos de cianobacterias en toda esta zona, en todas estas bahías, así que nos pusimos en contacto en forma urgente con la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia y con la Patrulla del Río y empezamos a coordinar las tareas para trabajar y extraer todas estas cianobacterias que se están produciendo. El día 24 la provincia envió un par de camiones, se ha trabajado todo el día el 24 y hoy terminamos de limpiar esta zona y nos vamos a ir a la playa, a la bahía que está al fondo de la calle Drago donde también se han producido afloramientos y bueno, dentro del plan de emergencia que habíamos trazado conjuntamente con la Secretaría de Recursos Hídricos, con la Patrulla del Río para trabajar en forma conjunta para, ante estos eventos, producir los trabajos necesarios para limpiar lo que son las aguas del lago. ¿Conocían de que podría ser ya un sector complicado este puntualmente? Sí, sí, lo habíamos analizado y sabíamos que por los vientos del oeste que normalmente soplan las traen las acumulas acá y las hace pasar para esta zona del río. Puentes, ¿qué es el trabajo que se realiza específicamente? Lo que, buen día, lo que nosotros hicimos hoy es ya mover la logística del día 23 lo que estamos haciendo en este momento, tratando de contener lo que es las aguas que ustedes están viendo acá tenemos el personal de muros hacia acá trabajando y del otro lado, hacia el lago, ya hemos cruzado las redes para que no se nos vaya hacia el lago lo que ustedes están viendo en este momento. Vamos a seguir trabajando. Si tenemos suerte, con el viento puede ingresar a este sector. Si no, bueno, moveremos toda la logística del otro lado del puente para extraer lo poco que está sobre la parte izquierda, la margen izquierda que está contenido ahí. Así que ese es el trabajo que estamos realizando. Muy bien, este era un trabajo que vienes realizando desde la municipalidad hace un tiempo, ¿no? Sí, es cierto, tenemos que destacar la rápida respuesta que tenemos ante este tipo de situaciones. Patrulla de Río, la Secretaría de Salud y todo su equipo actuando, inclusive estos días festivos de Navidad. Los chicos estuvieron, así que hay que agradecer la responsabilidad con que asomen su trabajo. El otro día estábamos en pleno de gobierno, Rubén López, nuestro secretario, explicó a los concejales claramente cuáles son las diferentes acciones que vamos tomando en forma constante. Hoy la logística aquí dispuesta, Patrulla de Río actuando con el municipio, como debe ser, ante una situación tan grave como esta, pero actuando muy rápidamente.